Oiga raza, no mames, por fin es el momento que muchas ratas esperaron, yo no wey, bueno, yo, yo si poquito Mira aquí está el chat de Twitch comentando porque estamos en directo, pero bueno, ey, guachense wey Uy, 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 la Jack 12 wey, Jack 12 mítica, es un pinche pollo endiablado wey Y pues nada, y pues nada, y pues ya salió raza, bienvenidos con el grow one, y yo creo que ya de una no, mucha pinche intro Primer punto, let's go, 20 CPs, que es lo primero que me van a dar, que es eso wey, uy, helicóptero, ok Pues mira la neta, yo soy bien hater, pero este helicóptero está 2-3, está, está gotico, es de fuego, es temática de la ruleta Así que, le voy a dar un 8 wey, hay mejores, pero está bien wey, está bien Tiro número 2, 55 CPsaurios, ay que mi editor nos tire paro para ver cuánto me voy a gastar en la ruleta Pero al tiro número 2, salió Parece una prueba de embarazo, pero, ¿qué pedo? Inyección de estimulante, untamed Descárgala mamón, uy, mira, aquí se ve Oh, what the... Esto no parece una inyección estimulante mamón Aquí parece que te vas a inyectar cagada Pensé que ya no iban a sacar inyecciones y estimulantes legendarias, pero es la segunda No, a mí me gustó, 9 de 10 Tercer cosa, igual es mejor para saber que si las quieres bonita o no ¿Qué es eso? ¡No mames, wey! ¡No, wey! Esta, ah, pero, esta mierda si me la descarga, ¿no? ¡No mames! ¿Para qué quiero esto? Amigos, ni descargar nada quiero mamón No, wey, cero, wey Ok, 210 el tiro número 4 Es... Son como 3 dólares, ¿no? ¿Qué me saldrá por esto, wey? ¡Uy! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡Wey! ¡No mames! No se descargó, wey Nah, está saliendo mal esto, wey Está saliendo mal esto M4 Flame Touched A ver, aquí se va a ver, aquí se va a ver Ok, nos tocó el M4 Y es esta ¡Uy! No es mala skin, eh Ok Y esto con diamante, ¿cómo se verá? A ver, camuflajes ¡Uy! ¡Boludo! Les dije, raza, ¿esto se ve got? ¡No mames! Es que no tengo el platino Platino got Damascus Wey, tengo que descargar todo ¿Really? Amigo, es que hasta el damasco se ve got Pero es por la textura que trae Porque el loro normalmente no se ve así de brilloso, ¿sabes? ¿Diamante? Uy, normal Es una buena skin, wey Yo creo que le va a dar un 8 de 10 Es una buena M4 Wey, es que no tengo ninguna skin descargada ¡Uy! ¡No mames! ¡No, wey! ¡No! ¡Fuck! ¡Ey! M4 got Tiro número 5 350 Cod points Lo de un pase de batalla Así que Debe ser muy goti, bro A ver ¡Oh, el emote! A ver, a ver, a ver, a ver Ok Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Bro! ¡Uy! Es got, wey Creo que han sido las mejores alas en emote Que han salido Le voy a dar un 9, briski Vamos muy bien, wey Esta roleta me está gustando un chingo Tiro número 6 ¡Rífate, mamón! El arma, wey El arma, please Pero es que esta mierda ni se ve Mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar No se va a ver, wey No se va a ver Mira, a ver Amuleto A quizá Van a ver que esa madre no se ve No se ve, wey Mira, vas corriendo, vas corriendo ¿Dónde se ve? Tú ves el llavero Yo no lo veo, la verga A ver, una recarga ¡No mames! Ok Tiro número No sé en qué número vamos Pero ya cuesta 900 cut points Neta que ya siento Que me deben dar el arma Antes de, wey ¡Oh! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Uff! Aquí se nos cagamos Es una artery No sabía Artery fire Plum Está guti Estaría mamón Que se caerá un poquito De fueguito, wey Ahí en la raya Tiene siquiera Un pedito, wey Una flamita No sé Un, un este Un serillazo Vamos muy bien ¿Cuántas cosas quedan? Queda Una, dos y tres La probabilidad De que me salga el arma De cuánto es Probabilidad de esa recompensa Jack 12 0.5 Por fin ¡Ah! Sácate la verga Ya mejor pon un 0% definitivo mamón ¿Y dónde está el pecho de paracaídas? ¡A la madre! El paracaídas 69.84 Por Nah, mames Nah, wey Si no me sale el paracaídas ahorita Es porque Estamos bendecidos por Por Jesús, wey Por Jesus, bro Tiro número 8 1600 CP Ya no huele esa madre Pero ¡Cuállense! ¡Ey! Van a ver, van a ver, van a ver Si me sale ¡Pero qué! ¡Barrito! Neta, wey Ya me lo O sea, en buen pedo, raza Ya me lo merezco, wey Ya me merezco el arma La Jack 12 Sí va a salir, wey 2300 cutboys Tengo fe Tengo fe y eso no se pierde Por favor ¡Pis, pis, pis, pis! ¡Ah! ¡No, wey! ¡Puta madre! ¡Ay, pero aguanta! ¡Ojo! Ok, 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 ok Ya No me salió la mítica Pero vamos a analizar el cuchillo La neta No está mal, mamón Yo creo que eso para llevarlo en PvP Esa sniper ¡Uy! Se ve goti Goti Yo creo que a este cuchillo le voy a dar un No sé, wey Un 8 de 10 Y pues bueno Como siempre Todo al final Así que 4000 cp Para tener esta preciosura Vamos a verlo todos juntos Ahí está Let's go, bro ¡Dámelo, dámelo! Ok ¡El diablazo! Si es una gallina Es un pollo, wey ¡Nah, wey! Está muy rata, wey ¡Oh! Wey, es que está Está bonita el arma Pero puedo ser una No sé Otra Type 19 O una No sé, wey Porque una Jack, mamón Pero bueno La tenemos, wey Ahora Es mítica, raza ¿Sabes qué significa eso? Que hay una parte 2 en la ruleta Y es otro Fucking riñón Gastado, wey Ok Miren, tenemos 35 fragmentos Ahí arriba Nada más tengo 4361 Cotpoints Así que No sé si me alcanza Vamos a ver qué tata suerte tengo, va Primer tiro de 10 Let's go Dame, 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 dame Dámelo, dámelo, dámelo Si me sale algo rojo Ya ganamos Pues esta fue una cagada Pues me quedé en casi 0 CPs Toca recargar, raza Toca acudir con el tío Miren, me recargué 10,800 Cotpoints Ahora Aquí hay un evento de recarga adicional Te regalan casi 25 dólares No Nos falta más de la mitad Chinga tu madre Ok Tiro número 50 La mitad es de De los tiros Y no me sale ninguno roja, wey Amigo, llevo 50 tiros Y no he llegado ni a mil, boludo Growan, growan Revisan ofertas A ver Oferta por tiempo limitado Puedes conseguir hasta 375 tarjetas míticas A ver, compra No mames Pero cuesta un chingo, ¿no? Ok, ya entró el tío Ya entró el tío Gracias tío por resolver No, no Eso no ¡Eh, ped... Me dicen cuando ya lo compré! No mames A ver, vamos a dar a abrir Abrir cajas Güey, 15 dólares Para que me dieran Nada más 250 No me digan ped... A mí No me digan ped... A mí Porque Ustedes me dijeron que lo comprara Los dos Estamos... O sea, el chat y yo Estamos ped... No, bro Era la tienda normal ¿Era esto? Sí, sí, sí ¡Nembre! También ped... Aquí cuesta 990 Cada 10 kilos Y aquí Cuesta 1000 ¡Oh, guau! ¡No mames! ¡Qué ofertón, güey! 10 de pesos Me ahorro la verga Ey, mamáñemas Conviene comprar más acá Porque arriba Te dan bonos Mira, en los 100 giros Me regalan lo que acabo de gastar, mamón Y aparte, ped... ¿Para qué compré 250 250 si aquí también me regalan 250? ¡No, güey! ¡No! ¡Sáquense la verga todo, güey! ¡No, ya me voy a la verga, güey! ¡Ok! Tiro número 90 Ey, raza Ya nada más me faltan 215, güey En ese tiro se va ¿Ok? Tiro 90, tiro 90 ¿Uno rojito, güey? ¡Please! Pura cagada, güey Amigo, ni con la oferta que me compré Ni con 90 tiros Llegamos a los 2000, mamón Pues aquí fueron 100 giros 10.000 copones aquí también ¡No, boludo! ¡No, güey! No me sale nada rojo, güey ¡No mames! Pero bueno, ya está Por fin, güey Tenemos los fragmentos Ahora sí Vamos a ver esta madre Pero al máximo, mamón ¡Ok! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡Uy! Ok El diablazo Aquí abajo aparece una insignia que dice Hecho Le damos ahí ¡Oh! Es el camuflaje Sube el nivel mítico de la Krik 6 Ice Drake Al nivel 5 Eso ya lo tengo Y nada más nos falta Subir al nivel Mítico de la Jack 12 El Rising Ashes Al nivel 5 Ok, ok, ok Está bien Esto después lo vemos entonces Primero vamos a maxiarla Y en el nivel 1 ¿Qué nos dan? Uy, nos dan accesorios personalizables Mira, nos dan un tirador OWC Una culata diferente Nos dan una empuñadura Que ni se ve, mamón Aparte de eso nos dan Pinche sticker, güey ¡Sí lo logran ver! ¡Logran ver el pinche sticker! ¿Por qué? Yo apenas sí lo vi Ustedes si no lo ven Es porque Amigo, creo que los stickers Ni siquiera Activision los vio en el juego, güey Pero bueno Nivel 1 Complete Completado Ahí está Ahora nivel 2 ¿Qué nos dan, mamón? Uy Efecto de baja Y es evolutivo Ok Este es el base Ese es cuando llevas 2 kills Ok Cuando llevas 4 Y cuando llevas 6 No Nada más son 3 evoluciones Yo creo le voy a dar Un 8 chill Tranqui, ya tú sabes ¡Otro pinche llavero! ¡Ni se ve, pendejo! A ver Aquí neta Neta No, no estoy No estoy exagerando ¿Dónde está el pinche llavero, güey? ¿Dónde está? Yo no lo veo, güey Nah, ya, ya, güey Ya Lo va a comprar Pero me ofende un chingo, mamón Ok, nivel 2 Completado Nivel 3, raza Nivel 3 ¿Qué nos dan acá? Uy, mira Aquí agrega más aura, ¿no? Mira, ahí está en base Y ahí están Uy, mira Como que agregan Como que está más cabezón, ¿no? Un poquito de más fuego Un poquito de fuego azul ahí atrás O morado Las insignias De rachas objetivos Y el marco de las rachas Cuando vas por noqueo así Uy, aparte se enciende Ok, está bien, ¿no? Nivel 3 Ok, ok Le voy a dar No, ya no quiero dar calificación, güey Ahora, nivel 4, güey Ya estamos en el final ¿Qué? Uy, efecto De disparo, ¿no? Ahora las balas se ve Se ve como Como van Sacando fuego Ok Pues miren El nivel 4 ya está más cariñoso Cuesta 500 fragmentos Ya está muy piche caro Y el nivel 5 es El siguiente Oh, shit Bro What the fuck Encuernado el pájaro Sin pelo Se ve así Ok Así se ve sin nada Y así se ve Al máximo Virga No, así cambia bastante, eh Aparte aquí también La puedes compartir Esto no sé que sea Y te dan el MVP Ok, it's okay, bro It's okay Le vamos a dar Un 9, ¿no? Ok, ok, ok Ahora, Activision Me debes algo, wey Me debes un camuflaje Que se compra con dinero Oh Lo podemos reclamar A ver El diablo Ya los tenemos, broskis Mira, así se ve la Jack 12 Mítica al máximo Más su camuflaje Ahora sí, raza Aquí está la clase Para MJ Eh, broskis Está muy buena Y fastidia demasiado Así que Cópienla tal cual Y ahora Vamos a ver Lo que más esperaron Ver esta madre En diamante, mamón Raza Deben apreciar Que yo soy El único creador De contenido virgen Que neta No sale ni de su Piche cueva Ni de su cuarto Nada más sale de su cuarto Para ir a cagar Y ni para bañarse, wey Arre No, si me baño, wey Este es mi color natural Sospechoso, ¿no? Así que Miren En oro Se ve así Uy, la neta Se agrega detalles Primera vez que el oro Me convence, wey ¿Qué pedo? Ahora en platino Se ve así Uy, boludo Ok Me gusta En damasco ¿Cómo se ve? Verga No se ve mal, wey Soy virgen Pero no tanto O sea, no tengo el damasco Se las de opa Pero no se ve mal, wey No se ve mal, la neta Ahora de temporada En lava El diablo El nuevo Se ve Diablo Ok, 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 ok También con el nuevo Se ve Se ve goti Me gusta Red sprite Verga No, boludo No, amigo No, wey Es muy bonita En red sprite, bro Vamos a ver el diamante En tres No, hasta ya estoy emocionado Vamos a ver el diamante En dos Y vamos a ver el diamante En uno Verga No No Fuck Hay demasiadas opciones Con esta skin Pero el diamante A mí sí me gustó Uy, escucharon eso Ok, raza Miren, así está en base Sin kills obviamente No trae el fuego Así que voy a agarrar Los botsitos Y los vamos a disparar Efecto de bajagón Nice Uy, la recarga A ver, otra vez Muerte ese pibe Muerte ese otro A ver, recarga Hace como un jujitsu, wey Ahora sí Esta es la skin Sin camuflaje, raza ¿Quieren ver la inspección? ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? Pues cómprense la pe... Aquí está A ver ¿Cómo es? Ok Ok Uy Es la primera, mira Con la que viene el arma Sin maxear Sin nada Así que está bien, wey Al final es una escopeta Ahora Pasemos con el oro La neta no toco mucha diferencia Tengo unos poquitos acabados en oro Yo digo que está bien Porque No cambia mucho la skin Pero trae el oro Así que It's okay, bro It's okay ¿Quieren ver la inspección en oro? A ver Mierda Cuando abre las alas se ve más el oro Y la segunda mira Bueno, la mira nivel 2 Es esta Ya es un poquito más limpia Sigue siendo una escopeta Así que no es muy necesario Y goti Ahora vamos a ver Su nuevo camuflaje El exclusivo No mames Pensé que no Pensé que no estaba tan got Pero eso, wey A ver en lo oscurito Uy, uy, boludo Su miragot Se ve como que más azul A los que son fans del azul, pues It's amazing, bro Y la inspección es esta No, wey No puedo, wey No puedo Ah, mis ojos Es demasiado, wey Voy a inspeccionarlo Pero con el red spray Que también lo equipé Aquí está Uy, no mames Se ve muy rojo esto, wey A ver Es el red spray Recarguita Y tú sabes No, wey No, wey Es muchísimo mejor esto Ahí está esa madre Aquí A ver La mira Es la mira nivel 3 Es la más gotica Y la inspección es esta La música No, wey No No Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y cuando recarga Se ve así Se ve goti Se ven los detalles En red spray Y bueno Breskis Vamos a ver La versión máxima Con el virgen al máximo O sea, el diamante Se ve rara Pero es algo diferente Sabes Es algo de instinto Normal La mira se ve así Ok Me gusta y a la vez No, es que ya me acostumbré A verla a full rojo Y ya le vamos a dar La última inspección En la sombrita De gusto en esto Raza Que ya se va a volver a repetir Ay, wey No No puedo, wey No puedo Ya por último Pues tenemos el cuchillito Que está acá También me lo equipé Para que lo viéramos juntos Pensé que iba a ser Más espectacular Espectacular Pero pues No mames Pues mejor no me des nada Uy, ¿ya vieron la morra? La mano de la morra, wey A la madre Y pues nada raza Esto es La nueva arma mítica En todo, pa En todo, en todo, en todo Y pues nada raza Oigan, mañana le subo las partidas Una en MJ Y otra en BR Intentando conseguir la nuque Y también Intentando sacar una win Pero muy pasada de lanza Con el arma Así que Pues nada Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos mañana Con las partidas insanas Los quiero Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil